Yo creo que esto, y habrá que analizar bien en profundidad, si bien nos han dado la posibilidad a través de algunos gremios en el cual el nuestro ha tomado participación en estas convocatorias que está haciendo el Gobierno Nacional, pero por supuesto que estamos con la expectativa de ver en qué consiste todo este tipo de reformas, tanto lo laboral, la reforma laboral, como la reforma previsional. Nosotros, si esto significa una reforma en mermas de lo que es beneficios previsionales o convencionales de los derechos de los trabajadores, y creo que va a ser bastante traumático en todo caso. Ahora, si es para actualizar y modernizar, y bueno, habrá que sentarse y mientras que nos den la posibilidad de estar dentro de la mesa de diálogo, creo que podemos aportar. Nosotros siempre desde Luz y Fuerza decimos que no solamente tenemos la capacidad de pedir, sino que también por ahí tenemos la capacidad de aportar y de aportar ideas o sugerencias que pueden llegar a beneficiar a todos. Y en esto hoy, siendo respetuosos de la decisión de la mayoría que ha habido en el país, y bueno, tenemos que un poco depositar un poco de esperanza, yo creo que en ver de qué manera, y ojalá que no sea perjudicial cada una de estas reformas que se están mencionando, y que bueno que sea para avanzar en todo caso. Hoy, si bien todavía no ha sido demasiado claro, sino solamente habló posiblemente de algunos deseos, como él quisiera que sea este cambio en la Argentina, no ha dejado claro estos algunos puntos que tienen que ver con lo que usted está citando. La incertidumbre es saber si va a igualar para arriba o va a igualar para abajo, ¿no? Exactamente. Nosotros, si bien hay algo que nos han enseñado quienes nos antecedieron en lo que es la dirigencia del movimiento obrero, el criterio que tiene que existir siempre es igualar hacia arriba en todo caso. En una etapa difícil como esta, y yo creo que va a ser a lo mejor compleja, pero tampoco puede ser imposible, contando con buena predisposición. Hay veces de que nosotros venimos reclamando cosas y de que por ahí le han dado respuesta a los que más tienen y no justamente al movimiento obrero. Esto concretamente, el tema de impuestos a las ganancias, que afecta de tal manera tanto a jubilados como a activos, y en este caso nunca obtuvimos una respuesta a pesar que fue uno de los compromisos que tomó el actual presidente estando en campaña diciendo que al día siguiente eliminaba el impuesto a las ganancias. Hoy no se ha visto eso reflejado, sin embargo en otro tipo de actividades ha habido quitas de retenciones en algunas actividades, pero no precisamente en el movimiento obrero. En esto, sí, nosotros nos preocupa y bueno, esperemos de que esto sea para ayornar a los convenios colectivos. No compartimos por ahí algunos términos que se están utilizando como hablar de privilegios o hablar de mafias. Creo que esto no cabe. Esto hoy creo que tenemos que hablar con un lenguaje que sea de consensuar, pero no ese tipo de lenguaje porque por ahí, si lo usáramos nosotros los trabajadores seguramente causaría un efecto muy malo, y que se escuche por parte del ámbito del gobierno creo que no es lo lógico. Entonces, tenemos otros términos. Y privilegios, creo que no hay privilegios. Acá son todos derechos los que podemos llegar a tener. Y si hay privilegios, no pasa precisamente por el lado de los trabajadores, sino que tiene que pasar por otro lado. Entonces, es ahí a donde lo mejor tendrán que analizar y ver de qué manera le dan una solución. Claro, la incertidumbre de los trabajadores es si se van a perder derechos adquiridos no con el gobierno anterior, sino de décadas, de años, muchos años atrás. Claro, cuando nosotros hablamos de convenios colectivos, nosotros afortunadamente dentro de Luz y Fuerza tenemos un convenio colectivo que está plenamente vigente. Si hoy tenemos que agregar algo, y puede ser este proyecto que se presentó el día viernes con las energías renovables, porque nuestro convenio no lo contempla eso, y da la posibilidad de crear mayores fuentes de trabajo. Y en lo otro, creo que nuestro convenio está totalmente vigente, y la otra, que Luz y Fuerza ha venido trabajando permanentemente. Nosotros tenemos un convenio firmado ahora en el mes de julio para los compañeros de la central Maranzana de acá de Río Cuarto, que no tenían ningún tipo de convenio ellos, y están dentro de la actividad eléctrica, están dentro de lo que es Luz y Fuerza. Entonces hemos tenido la posibilidad de firmar un acta de acuerdo que consta de 63 artículos, y donde tiene su régimen laboral todos los compañeros. Entonces, creo que va a haber que trabajar muy mucho en esto, y por supuesto que si la intencionalidad es de rebajar, y creo que no va a ser lo más lógico en todo caso. Acá hay que ver, cuando hablan de costo laboral, una de las cosas que venimos manifestando nosotros, tenemos que poner en la mesa, si el costo laboral es tanto, tenemos que poner en la mesa también la rentabilidad que tiene cada una de las empresas, para ver cuál es la incidencia que tiene el costo laboral. Y la otra, la rentabilidad que tienen las grandes empresas, tener la certeza que la reinviertan dentro del país, y no que se vayan fuera del país. Por eso es por ahí, son varias cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta, simplemente lo que hacemos como trabajadores o como dirigentes es tratar de aportar algún criterio o alguna idea, por supuesto que pueda ser potable. Gracias.